Estamos ahora en una zona que se llama Los Hervideros, y allí en fondo está el Dimanfayan, el Can. Y todo esto que se ve aquí es la lengua de lava que llegó hasta el mar, hasta aquí. Eso lo llaman los Hervideros, porque al juntarse la lava con el agua salían nubes de humo, parecía agua cociendo. Ya casi nada más falta el sol. Y nada, ya está anocheciendo, vamos a ir a la casita, al apartamento. Gracias. Gracias. Gracias.